Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Canal Animal Magazine. Vamos a relatar la historia de un lobo que hizo cambiar al mundo. Esta historia real ocurrió en Nuevo México, allá por 1893. Durante ese año llevó a esos lares un cazador de lobos llamado Seaton. Era una época de cambios en la que el mundo avanzaba rápidamente. Era una tierra llena de oportunidades, donde un rancho era un gran negocio y la ganadería era un filón de hacer dinero. En el Viejo Oeste había territorios vírgenes y enormes, donde deambulaban lobos salvajes que hacían peligrar estos ranchos ganaderos. Una guerra se iniciaba. La del ser humano que avanzaba en esa naturaleza tan inhóspita como sagrada. Fue ahí donde apareció un lobo que desafió al gran cazador. Un lobo especial que nadie había podido cazar jamás. Un lobo que desafiaba al ser humano con su inteligencia y al que los lugareños llamaban el rey de los lobos. Seaton no tardó en oír hablar del rey de los lobos, el que no conseguía ser cazado, y al que se le atribuían haber dado muerte a cientos de cabezas de ganado. Seaton era un cazador perfecto e intrépido, experimentado y paciente. Pensó que no habría problema en cazar a este ejemplar, por muy singular que fuese. Seaton se vanagloriaba de su destreza. Aseguraba que uno de sus antepasados escoceses había acabado con el último lobo de las islas británicas. No obstante, también Seaton era naturalista y sentía admiración por la naturaleza. Además era artista y le gustaba pintar e ilustrar la fauna de la naturaleza. En su personalidad empezaba a nacer un creciente dilema entre su tendencia romántica de comunión con la naturaleza, con largas caminatas sin rumbo, sumido en el silencio solo, solo roto por los miles de animales que admiraba como vida sagrada, y por otro lado salía su aspecto práctico que había hecho de él. Un cazador educado para ver a los lobos como asesinos despiadados de los que había que librarse. Así llegó a aquellas tierras donde los ganaderos y agricultores de la zona ofrecieron una gran recompensa a que fuera capaz de matar a aquel lobo que ya empezaba a ser legendario, además de todos los gastos pagados para acabar con el lobo asesino. Seaton acudió a la llamada y pensó que en un par de semanas tendría el trabajo hecho. Sin embargo, Seaton no sospechaba que el lobo al que se enfrentaba fuera tan excepcional. El pavor que inspira este lobo se ha extendido hasta los rancheros. La recompensa subió hasta los mil dólares por atraparlo. Seaton se decidió a cazarlo. Primero probó un método de envenenamiento. Tomó un trozo de carne y le puso estignina, un veneno que causaba espasmos y acababa provocando penurias y la muerte dolorosa. Seaton se cuidó mucho de situar la trampa cebo con cuidado para que no hubiera ningún olor humano en el cebo. Entonces, subido en su caballo lanzó piezas de carne con cuidado de no tocarlas con las manos y sin bajarse del caballo. Una vez hecho, esperó confiando que sus cebos envenenados le darían su recompensa de mil dólares. Mientras tanto, en la espera, Seaton aprovechaba las ocasiones para explorar la vida salvaje de Nuevo México. Y así fue viendo que era un paraíso rebosante de vida. Fue todo un descubrimiento ver los urogallos danzando, los búhos cazando. Se deleitaba viendo los perritos de las praderas viviendo en sus madrigueras tan perfectamente diseñadas para la supervivencia. Mientras el Seaton naturalista escribía sus notas, de toda la naturaleza que percibía, estaba a punto de sufrir su primer revés. Seaton vio la huella del lobo. Vio que medía más de trece centímetros, calculándole un peso de unos setenta kilogramos. Descubrió que el lobo había cogido uno de los cebos y se lo había llevado. Vio que se lo había llevado y el segundo cebo y el tercero. Así, esperaba de pronto el lobo muerto. Pero ante su sorpresa, vio que el lobo se había limitado a llevarse los cebos y los había acumulado en un sitio determinado y los había cubierto de excrementos. Seaton percibió como una especie de humillación y burla a su sistema de caza. Había venido como pistolero para acabar su trabajo en dos semanas y empezó a consumirse el tiempo. Sin embargo, ese mismo tiempo le permitía ir enamorándose de las praderas. Así, Seaton vio la inmensidad de las tierras. Pero empezó a percibir también que esta naturaleza salvaje estaba empezando a ser amenazada por la evolución del ser humano. Se percató que en toda la virginidad de las praderas ya no había búfalos. Decía la gente que habían desaparecido los últimos en cuatro o cinco años. Los lobos cazaban búfalos. Si no había búfalos, ¿qué comerían los lobos? Los lobos eran hábiles cazadores de los búfalos pese a su gran tamaño, así que las vacas de los ganaderos eran pan comido para el lobo. La manada del rey de los lobos mataba una vaca cada día. Lobo iba matando reses indefensas, domesticadas y dóciles, exentas de su instinto salvaje de supervivencia. Pan fácil para un lobo acostumbrado a trabajos más difíciles en la caza. Seaton ideó unas trampas dobles de acero para cazar a lobo. Era unas trampas tan bien diseñadas que era incapaz de atrapar y retener al lobo. No lo mataba, pero padecería y quedaría muy mal herido en su pata, dejando un rastro de sangre que seguiría a Seaton. Seaton enterró cuidadosamente doce de esas trampas cazalobos con sumo cuidado de no dejar huellas ni olor humano. Veía al rey de los lobos como un salvaje asesino, no como a los otros animales que, aunque iban diezmando por culpa del hombre blanco, no le caían mal. Seaton era tradicional en sus maneras y en su pensamiento hacia el lobo. Salió a comprobar las trampas y vio el rastro de su lobo, así que pudo ver sus avanzas. El lobo había visto las trampas, pero este gran lobo, en lugar de caer en ellas, lo que hizo fue provocar que saltaran todas, cubriéndolas de tierra, anulándolas así y sin caer en ellas. Seaton se sintió otra vez sorprendido y abatido. El astuto lobo se había vuelto a burlar de él. El gran cazador se volvió a sentir humillado. Pasaron los meses y llegó el invierno. Seaton fue probando más sistemas y el dichoso lobo nunca caía en sus trampas. Así, el gran lobo y su manada de lobos iban matando reses y Seaton no conseguía que cayeran en sus cepos, que quedaban intactos. Seaton se sentía humillado al máximo, ni siquiera, y al llegar el invierno todo se complicó, pues era una estación tan fría y extrema que no era capaz de exigir al rastro de los lobos. El tiempo pasaba y Seaton estaba al límite de sus puertas. Necesitaba desesperadamente un golpe de suerte para dar explicación a los ganaderos de su fracaso. Una noche durmió al raso, observando una bandada de gansos al amanecer, y se sorprendió a sí mismo, admirado por la grandiosidad de aquel paraíso natural. Los gansos le dieron la pistola que necesitaba, pues a través de ellos vio dónde estaban los lobos. Vio las huellas del rey de los lobos y observó otra huella pequeña, que parecía ser de una hembra lobo, a quien lobo seguía. Seaton comprendió lo que pasaba, que el lobo se había enamorado. Alumbró entonces un plan cínico para utilizar la hembra del lobo. Seaton sabía que el lobo no deja a la hembra, la persigue, la protege y la cuida en enamoramiento. Los lobos no se separan y el rey lobo era un macho alfa que se había enamorado. Pronto supo que los pastores lo habían visto con la loba, era una loba blanca que el lobo no paraba ni dejaba de proteger. Puso sus trampas y como cebo, una cabeza de vaca que tenía la intención de atraer a la hembra blanca del lobo. Seaton estaba emocionado. Por fin encontró el punto flaco del lobo, el amor. La loba blanca se acercó a la trampa y cayó en ella. Chillaba y se rebatía de dolor en su pata. Entonces lobo se le acercó. Seaton se acercó a la mañana siguiente y vio que loba blanca había caído en la trampa. Pudo ver también que el lobo era reacio a alejarse de ella. Aunque no podía hacer nada, sin poder hacer nada, la sitiaba observándola de lejos en su sufrimiento. Seaton aprovechó para matar a su compañera. Lobo huyó. Seaton oyó esa noche el aullido del lobo. Ya no era el lobo desafiante, era el lobo de dolor. Aullaba con un dolor insólito. Parecía aclamar con tristeza infinita a loba blanca, su hembra alfa. Seaton se empezó a sentir culpable de provocar tanto dolor. Seaton tenía el cadáver de blanca en su cabaña y lo último que esperaba es que el lobo viniera en su búsqueda. Y eso ocurrió. Seaton oyó ruidos en su cabaña aquella noche. Disparó al aire y al salir vio que el lobo había venido a su misma cabaña para encontrar a su amada blanca. Empezaron entonces a surgir dudas en la mente de Seaton. Pero no podía echarse atrás. Seaton empezó a poner trampas alrededor de su cabaña poniendo el olor de la loba blanca para atraer al lobo. Ya corría el mes de enero de 1834. Y el plan funcionó. Lo primero que hizo Seaton fue tomar la foto del lobo. Y quedó impactado de la imagen. El rey de los lobos había quedado atrapado no en una sola trampa. El lobo quedó atrapado en cuatro trampas. Una en cada pata. Hicieron falta cuatro trampas para acabar con el lobo. Seaton ganó. Por fin tenía al lobo a su merced. Pero al llegar a su adversario, su determinación se tambaleó. Tal vez matar al lobo ya no le pareció un triunfo, sino que empezó a verlo como un animal con mucha dignidad, valiente, leal y afectuoso. Vencido, pero con mucho honor. Hasta ese momento Seaton había visto a los lobos como asesinos. Pero entonces vio en el lobo la encarnación de la vida salvaje que estaba desapareciendo y fue como si el conflicto entre el cazador y el naturalista se hubiera resuelto al fin. Y en una revelación insólita para él, decidió perdonar la vida al lobo. Por desgracia, lobo no mostraba hostilidad hacia Seaton. Seaton, sino que actuaba como si estuviera solo en la llanura con la mirada perdida en la lejanía de la pradera. Y unos días más tarde, aquel valiente lobo murió. Dicen que murió de tristeza, que el rey de la pradera murió por no superar la pérdida de su amada loba blanca. Seaton llevó su cadáver junto al de la loba blanca. A Seaton le marcó tanto lo que había hecho que ya nunca volvió a matar a un lobo. Aquel lobo fue el último lobo proscrito de Nuevo México. El trabajo estaba hecho en 1894. Parecía que toda la vida salvaje estaba destinada al fin. Y Seaton se sentía que había participado en la destrucción. Pero hoy se sabe que fue Seaton precisamente el que sembró la primera semilla para que los americanos tuvieran conciencia de la protección del medio ambiente. Seaton volvió a la ciudad y escribió este relato. Se convirtió en toda una celebridad y se puso como objetivo salvar la vida salvaje del país. Así fue que empezó a alzar la voz en favor de la vida salvaje. El presidente Roosevelt fue quien más lo escuchó. Y con su influencia se logró que se empezaran a crear espacios naturales protegidos. Fue un precursor del ecologismo. Hizo que se legislara la caza y la protección de animales en peligro. Y gracias a él se captaron apoyos en el gobierno para su causa. Todas las leyes sobre medio ambiente se empezaron a hacer gracias a Seaton, además de promulgar la educación medioambiental basándose en las ideas de los nativos americanos. Estas ideas quedaron plasmadas en el movimiento de los Boise Scouts, del que fue un patrocinador. Y sí, todo empezó con su persecución del lobo proscrito llamado el Rey Lobo. Pero gracias a este gran lobo fue que la Nueva América empezó a proteger a los lobos. Se empezaron a cambiar los sentimientos y a cuestionarse su persecución. Y aunque el camino aún está por hacer, fue Sito en el que puso la semilla. Tuvo mucho impacto en Norteamérica. Hizo replantearse a la sociedad de su tiempo el papel del hombre en la colonización de la naturaleza. Así que su enfrentamiento personal con aquel lobo sirvió para concienciar multitudes. Y rescatar el amor por la naturaleza. Sito en acabó sus días volviendo a Nuevo México y hasta el día de su muerte, que fue en 1946, se afanó en hacer comprender al mundo que cada criatura animal era un ser vivo, al que no tenemos derecho a destruir. Y que aquel lobo era un templo de animal tenaz, romántico, leal, luchador e inteligente. Lástima que Rey Lobo tuvo que pagar con su vida y la de su amada para esta causa. Pero fue una lección inolvidable que ambos dieron a la humanidad en esa zona y en todo el mundo. Y como a través de ello surgieron los pioneros en la defensa de los animales de peligro, de extinción, de la vida salvaje en la naturaleza y de la protección sobre leyes de caza en esa zona y demás. Después de este relato, amigos, nos escuchamos en el próximo vídeo. Saludos para todos.